La infanta Elena recibe el ultimátum que pone de cabeza a todos en zarzuela. Al parecer, se avecinan unos días complicados para la infanta Elena, 59 años, en torno a su ámbito más personal, tras conocerse el especial pedido de la corona española relacionado a su primogénito, Froilán, 24 años, quien se encuentra actualmente en España para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Como la mayoría sabe, la exesposa de Jaime de Marichalar consiguió hace unos meses frenar la alocada vida nocturna que llevaba el joven en el país, razón por la que aceptó la ayuda del rey Juan Carlos y lo envió a vivir con él en Abu Dhabi. No obstante, todo indica que Elena de Borbón recibió un ultimátum por parte del Palacio de la Zarzuela después de la primera fiesta que presenció el muchacho en Madrid. Según la información que maneja el diario El Nacional, los reyes de España temen que el hermano de Victoria Federica vuelva a ponerse bajo el foco mediático y, en efecto, le advirtieron a la tía de la princesa Leonor que ella pagaría los platos rotos en el caso de que el muchacho continúe sin saber comportarse en público. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que la cuñada de la reina Leticia tiene mucho trabajo por delante con su descendiente, debido a que el nieto mayor de los reyes eméritos no ha cambiado. De hecho, ya se filtraron las primeras imágenes de su momento de disfrute en un festival de música tecno, el Summer Story, que tuvo lugar en Arganda del Rey los días 23 y 24 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!